Gracias a Dios y a los esfuerzos de algunos actores, incluyendo algunos señores de la Iglesia Católica que nos han servido de mediadores en Ginostegas, en todo el departamento, tenemos una unidad bastante sincera y efectiva que se ha estado construyendo entre la UNAP, la Alianza Cívica Ginostegas, el Movimiento 19 de Abril, los partidos políticos que tienen representación allá y prácticamente estamos trabajando de la mano para pedirle a Managua, a las autoridades nacionales que se unan, que miren el ejemplo de Ginostegas, a nosotros no nos han unido cosas que han pasado en Nicaragua, nos están uniendo aquellas cosas que han pasado en nuestro departamento, la muerte de tantos campesinos, la muerte de la gente del barrio El Sandino, los campesinos que se han tenido que ir de su finca, de sus propiedades, por temor que el ejército llegue a sacarlo y lo llegue a torturar, como pasó con la familia del conocido cabezón, don Edgar Montenegro. Entonces, todas esas cosas, ese dolor del pueblo nos ha unido y nosotros invitamos a la UNAP nacional, a la Alianza Cívica Nacional, que depongan sus intereses y puedan llegar a esa unidad en la cual hemos llegado nosotros, una unidad sincera, una unidad que piense en Nicaragua, que piense en nuestra gente, en el dolor de nuestra gente. Bueno, el departamento de Ginostegas en la década de los 80 fue un escenario de guerra, el 18 de abril fue una lucha cívica. ¿Cómo han estado los índices de represión? ¿Ha bajado un poco? ¿Entonces siguen manteniendo la persecución de nosotros? La policía y los paramilitares siguen en todos los municipios realizando persecuciones psicológicas, algunas veces físicas, escarcelamiento, detenciones a algunas personas que han sido opositoras, acusándolos de delitos comunes que no van, pues que no tienen el trasfondo legal que debe tener un caso de eso. Entonces sigue la persecución, sigue el asedio al campesinado, siguen los paramilitares en los municipios, en las cabeceras municipales, mucho más en la cabecera departamental de Ginostegas, sigue el ataque contra la iglesia católica, haciendo pintas en contra de los sacerdotes, nada está normal, las cosas están mal. Puede haber un silencio tal vez en las redes, pero el frente y el orteguismo siguen saboteando el trabajo azul y blanco. ¡Suscríbete al canal!